Pocas cosas contribuyen tanto a que un videojuego se sienta completo como a la atención al detalle, ya sea haciendo que las cosas funcionen como lo harían en la vida real, a cosas a menudo imperceptibles, como que el patrón de disparo de tu personaje sean sus iniciales, o que los desarrolladores hayan previsto que la respuesta a... ¡Miii, si tus amigos se tiran por un precipicio, tú también lo harías! sea sí. ¡Ahhh, chavalio! Por eso en este video vamos a ver lo que para mi es el top 5 mejor atención al detalle en la historia de los videojuegos. Pobre desgraciado, tanto detalle y no se vio venir al patrocinador de este video, World of Tanks. World of Tanks es un juego gratuito para PC en el que podrás suministrarle jarabe de plomo a más de 100 millones de jugadores. ¿Sabes cuánta gente es eso? Son 1, 2, 3, 4, 5... En World of Tanks podrás desbloquear más de 600 blindados distintos con los que convertir al rival en chatarra, todos inspirados en máquinas reales y siguiendo datos históricos precisos. ¿Sabes cuántos vehículos son esos? Artillería móvil, tanques ligeros, tanques pesados, tanques al ajillo con salsa picante. 100 millones de jugadores entre 600 tanques de una tripulación de 666.000 tripulantes por blindado. En fin, mucho contenido. Todo customizable para que puedas añadir todo el drip que desees a tu ataúd de metal favorito, o para camuflarte la perfección en los 40 mapas únicos ambientados en toda clase de biomas y entornos. Entonces, ¿a qué estás esperando? Ve al primer link de la descripción, usa el código TANKMANIA en el registro y te podrás agenciar 7 días de cuenta premium, 250.000 créditos y el tanque británico de Tier 5 Excelsior, así como 10 batallas gratis con el Tiger 131, otras 10 más con el Cromwell B y otras 10 más con mi estimado T-34-85M. Tendrás más blindados que pelos en la cabeza. Así que gracias a World of Tanks por patrocinar este vídeo y volvamos con el top. Número 5, Battlefield 2042. No, 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 quita, quita, quita. Battlefield 1. Lanzado en 2016, este juego fue un antes y un después en el apartado de la atención al detalle en los videojuegos bélicos. Algunos de esos detalles son bastante obvios y los encuentras con frecuencia, como que tu personaje entra en pánico si le aterriza una granada cerca. Aunque tu arma se ensucia de barro si te tiras cuerpo a tierra en un charco y que progresivamente se va limpiando con la lluvia. Es una locura, es ese mismo concepto que eso de ducharse, deberíais probarlo. Y otros muchos detalles como que las explosiones afectan a las banderas o que tu personaje genera bao si el mapa está ambientado en una zona fría. Espera un segundo. Pero también hay muchos detalles bastante inteligentes de los que difícilmente te percatas. Como que los explosivos en asalto están improvisados a partir de latas de raciones militares, al igual que se hizo en la vida real. Por lo que cambian dependiendo de la facción que los use. Los americanos tienen mermelada, los alemanes salchichas, los italianos tienen tomates pelados por algún motivo y los británicos tienen hormigón. Con curry. Los cartuchos cambian de color dependiendo de la skin que le hayas puesto a tu rifle. Y los casquillos de las balas cambian su sonido dependiendo de donde caigan. Hasta se fijaron en cosas tan minúsculas como que los molinos giran más rápido si hay viento o que los neumáticos de las motos son históricamente correctos. Todo eso está muy guay, pero la verdadera atención al detalle está en la atmósfera que construye el juego. Los actores de voz doblaron el juego tras hacer flexiones o mientras movían objetos pesados como mandriles enfurecidos, para así transmitir el cansancio de un soldado en mitad de una batalla. Bastante mejor que... Cuando sumas todos estos detalles, Battlefield 1 acaba consiguiendo una de las mejores atmósferas que he visto en un shooter. Y por muy arcade que pueda ser, te hace vivir la experiencia como si estuvieras ahí. Y un último detalle, ¿sabías que la clase de francotirador es una referencia al boletus común? Número 4, Hitman 3. Seguro que nadie se esperaba un juego de Hitman en este top. Y es normal, nadie ve venir. Atención al detalle de Hitman 3 es especial, porque se centra sobre todo en las mecánicas del juego. Por ejemplo, los espejos funcionan y los enemigos te pueden detectar con sus reflejos. Es decir, realmente funciona como un espejo. No es tan desdecoración. Otro detalle, si le das matarile a alguien y vuelves a hacer la misión, algunos de ellos estarán vendados. Lo cual me indica que a todos les dieron muchos yogures cuando eran críos porque crecieron más duros que un tanque. En serio, mira que les metes unos viajes que dejaría cae a un elefante, pero ni se despeinan. Aunque también se pueden quedar pajaritos de las maneras más insospechadas. Cuidan hasta los detalles más pequeños. Como que si te cargas a Strandberg en la misión de la jaula de oro, la bandera de Suecia se baja media asta. Pero, ¿qué hay de nuestro calvo favorito? ¿Qué secretos esconde ese enorme huevo pelón tan redondo como carente de pelo? Pues no mucho. La luz interactúa de forma distinta con sus orejas. El cartílago deja pasar algo de luz al igual que en la vida real. Por lo que al menos podemos asumir que su cabeza no está hueca. Y ojo al dato, si te subes a una báscula, se muestra tu peso. Y creo que la gente 47 no pesa 47 kilos. Así que o es una buena referencia, o nuestro protagonista simplemente está esquizofrénico. Pero bueno, respondamos a la gran pregunta que sé que os come por dentro y nos deja dormir por las noches. ¿Ese código de barras que lleva en la cabeza realmente conecta con algo? ¿A cuánto está el kilo de Hitman? Pues depende del juego. Si te guías con el código que aparece en su cabeza, es una lata de judías verdes. Sin embargo, si te guías por un trailer de hace 11 años, es literalmente un dildo azul de doble punta. En serio, no estoy de coña. Pero, aunque toda esa tensión al detalle construye el simulador de American Psycho Perfecto, no salva el juego de tener algún que otro fallo. Como ese guardia omnisciente de la misión de París que siempre sospecha de ti, hagas lo que hagas. Mientras otras guías ignoran la docena de explosivos que hay alrededor suya. Pero bueno, ¿qué sería un Hitman sin esos momentos? Número 3 The Last of Us 2 Atención al detalle de este juego solo se compara a lo mal escrita que puede llegar a estar su historia. Por ejemplo, cuando la gente toca la guitarra, o el banjo, las animaciones realmente se corresponden con los acordes que están tocando. Podrían haberlo hecho más genérico, pero hicieron que cada dedo estuviese en el lugar adecuado y que las cuerdas reaccionasen a cada toque. La nieve se cae de los árboles al chocarte con ellos. El tiempo pasa en los relojes en tiempo real. Nunca mejor dicho. Y hasta le pusieron físicas propias a los cables que tienes que mover de una zona a otra. Podrían haber diseñado el mapa para llevarlo de un punto a otro en línea recta, pero te dejan convertirlo todo en unos auriculares enredados. ¡Qué detalle! Y, atención, puedes acariciar a los perros. ¡Olé! ¡Lo logramos! También puedes jugar a tirarle la pelota y pasar un buen rato, pero si se la pierdes, cambia su comportamiento y pasa de ti como de oler mierda. Y es que le pusieron mucha tensión a la relación de los personajes entre sí, por muy secundarios que sean. Por ejemplo, si el perro es enemigo y te cargas a su dueño, el perrete se preocupa y se pone triste. Motivo por el cual odio este juego con toda mi alma. Todos los perretes son amigos, ¿verdad que sí? ¡Tienes un perrito bonito! A los aliados les incomoda que les apuntes directamente con la luz. Tu personaje sufre de vértigo y no lo dejan como un chiste malo o un detalle sin importancia y ya está, sino que es una mecánica a tener en cuenta a la hora de jugar. Y es que estos personajes tienen más detalle que yo. Quizá yo soy el NPC. Si haces zoom, tu personaje aprieta los ojos para ver mejor en la distancia. Reaccionan de una manera muy natural si les cae agua encima. Y si se te moja la mochila, también lo harán los ítems que llevas dentro. En serio, en The Last of Us no se les escapó nada. Hasta las olas del mar borran tus huellas en la arena. Half-Life Alyx. La realidad virtual lo lleva todo al siguiente nivel. Y la idea de un videojuego VR es que puedas interactuar con tu entorno de una manera natural. Y la atención al detalle de Half-Life Alyx consigue exactamente eso. Si consigues un rotulador, puedes garabatear lo que te dé la gana en cristales o pizarras. Con tal precisión que la gente llega a hacer dibujos y fanarts enteros. También está el curioso caso de un profesor de matemáticas que dio una clase con esta mecánica del juego. La verdad es que las clases a distancia en mi uni eran bastante más aburridas. Y es que la atención al detalle de este juego alcanza unos límites inimaginables hace unos años. Los cristales se rompen de manera precisa en respuesta a los impactos y puedes quitarlos cacho a cacho. Los contenedores que están llenos tienen un sonido propio si los meneas. Y los líquidos en las botellas son más realistas que la realidad misma. La flora reacciona al tacto. Puedes hacer un efecto dominó con los objetos que te dé la gana usando las físicas del juego. Y otros detalles que están a años luz de cualquier otro juego que haya visto. Te puedes poner objetos de sombrero, como macetas o cubos de la basura. Aunque no sé para qué querrías hacer eso. Pues porque te puede salvar el pellejo. Si llevas protección en la cabeza, puede que te escapes de alguna funada. ¡Qué bonito piano! Sería una locura que pudiese... ¡En efecto! El piano es completamente funcional. Y si tienes los conocimientos necesarios, puedes tocar cualquier melodía. Más o menos. También hay diálogos que cambian. De verdad, si una dentista juega a tu juego y le da el visto bueno a la estructura dental de tus zombies, sabes que has hecho un grandísimo trabajo. La atención al detalle de Half-Life Alyx es suprema. Pero no tanto como el top 1. Pero antes de pasar a los que muchos consideran que es el juego con la mejor atención al detalle, tenemos que hacer unas cuantas menciones de honor. ¿Hay algún juego que haya dejado fuera? Seguro que coincides con decenas de ciudadanos merlusostaníes enfurecidos en la caja de comentarios. En fin, como God of War, donde la barba de Kratos responde al viento, y el entorno reacciona al poder de tu hacha, entre otras muchísimas cosas. Horizon Forbidden West, donde el detalle en las caras de los personajes ha llegado a unos niveles inimaginables hace unos años. Resident Evil Village, donde las escaleras en la mansión de Lady Dimitrescu están gastadas cada 3 escalones, porque la señora es gigantesca y no los usa todos, como si harías tú. Así como shooters de realidad virtual como Pavlov VR, donde puedes hacer auténticas locuras. Y obviamente todos los GTA, que también tienen una tonelada de detalles. Pero, no me gustaría repetir desarrolladora en este top, porque en el número 1 tenemos a Red Dead Redemption 2. Si este juego está en el número 1, es por la inmensa cantidad de detalles que tiene. Por ejemplo, si le inflas los huevos a la gente de tu campamento, te cruza en la cara. Si no respetas el espacio personal de la gente, te cruza en la cara. Si te acercas por detrás a un caballo que no confía en ti, te cruza la cara. Si le cruzas la cara a tu caballo, el caballo te cruza la cara a ti. Las pelotas de los caballos se expanden o se contraen, dependiendo de la temperatura del entorno. No sé a quien pusieron a programar esto, pero hizo un trabajo que manda huevos. También hay una cantidad enorme de encuentros aleatorios que hacen que el mundo del juego se sienta vivo. Desde gente a la que le ha mordido una serpiente venenosa, a viajeros en el tiempo. Y la fauna tiene un nivel de detalles increíble. Las zarigüeyas hacen lo propio si se ven amenazadas. Los animales se cazan los unos a los otros. Los cuerpos atraen cuervos y animales de carroña. Y no desaparecen, sino que se van descomponiendo con el tiempo. Al igual que los edificios, que progresan su construcción según pasan las semanas. Y otras cosas tan lógicas como que si disparas a un barco en el agua, te vas a pique. Las corrientes de agua de los ríos funcionan. Si tiras a alguien amarrado al agua boca abajo, hacen la carpa para no ahogarse. Y más ejemplos, si no te arreglas periódicamente, te crece el pelo y la barba. Y los NPCs comentan lo sucio que estás si no te has lavado en mucho tiempo. Las escopetas de dos cañones tienen dos gatillos al igual que la vida real. Y una animación para cada mecanismo. Hasta puedes ver a un perro que le ladra una ventana una y otra vez. Y que hay al otro lado, salchichas colgando. Está todo pensado. En serio, podría estar enumerando detalles de Red Dead Redemption 2 durante horas. De hecho, a día de hoy, la gente sigue encontrando pequeños detalles. Años después de su lanzamiento. Esta increíble atención a literalmente todos los detalles que se te puedan ocurrir, hace que el mundo se sienta vivo, porque es persistente, evoluciona, se comporta de manera realista y los NPCs no son más bobos que las piedras. Pero no sería un vídeo mío si nos diese algo en lo que pensar. La atención al detalle inteligente es, en mi opinión, lo que hace que el mundo de un videojuego se sienta correcto. Los gráficos de última generación, como verle la pelucilla a la protagonista y esa clase de cosas, están bien. Sin duda. Pero poco tiene que ver con el videojuego como experiencia interactiva. Esas cosas se consiguen con presupuestos y equipos de desarrollo enormes. Así que no todo el mundo tiene acceso a ese nivel de detalle gráfico. Sin embargo, la atención al detalle y la buena dirección artística pueden hacer que cualquier juego, por grande o pequeño que sea, se sienta especial. ¿Te interesa todo este asunto? Te dejo esta playlist aquí a la izquierda, seguro que te mola. Y si te ha molado muchísimo aquí a la derecha, puedes hacer clic y suscribirte. Y ya nos veremos la semana que viene, compañeros.